Y por fin llegó el gran día, por fin llegó el gran día, por fin, por fin, por fin, estoy excited, estoy que no me lo creo, estoy en planar un pellizcate, pellizcate para ver si esto es un sueño o realidad. Pero ha llegado, después de más de un año, esperando más de un año, con absoluto silencio por parte de esta gente, alimentándonos de rumores, de posibles filtraciones, momentos en los que nuestra ilusión se ha ido a la papelera con este juego, pero ya todo forma parte del pasado y es una realidad y estoy que no me lo creo. Yo soy Arum y en este vídeo vas a ver mi reacción, mi reacción al State of Play única y exclusivamente dedicado, como se lo merece, alfombra roja para el Hogwarts Legacy. Tengo que deciros que yo vivo en Corea del Sur, hay una diferencia de 13 horas con el horario con el que se ha hecho el State of Play, literalmente aquí se hacía o se emitía, 18 de marzo a las 5 de la madrugada, una buena hora para amanecer. Y como yo quería grabar esta reacción y quería que fuera súper genuina, pues me he sacrificado y he dicho, No voy a ver el directo, voy a ver directo diferido, me he desconectado de todas las redes sociales, no he leído absolutamente nada, si hay fecha de salida no sé nada, para que tengáis la reacción mía más genuina posible que yo pueda tener. O sea, es que ya me veis, hello. Además, tengo que deciros, porque claro, mi cuenta de Twitter tengo la alerta de cuentas importantes para yo estar informada, para informaros a vosotros. Y he leído dos cosas que no tienen nada que ver con el State of Play, no. Una de ellas es Chandle Woods, que ha puesto un tuit que yo y creo que mucha gente nos sentimos súper identificados. De hecho, yo me siento ahora mismo como en mi adolescencia cuando anunciaban nueva peli de Harry Potter o nuevo libro de Harry Potter. Ese, ay, qué bien, ay, qué emoción, ay, qué ganas, ay, no puedo esperar. Y luego también otro tuit de una información que realmente me ha sorprendido. Yo pensaba que no lo iban a sacar por ahí, pero al final sí, pero todo esto lo vamos a ver al final del vídeo. Así que yo ya no me voy a demorar más, voy a ponerle al play, al State of Play. Yo me he vestido de gala para este día porque, como he dicho, estamos de celebración. Y de mis infinitas sudaderas que tengo de Harry Potter, he dicho, ¿cuál me voy a poner? Pues me he puesto la casa a la que a mí me representa y es la de... ¡Go, go, Gryffindor! Por supuesto. Y no me he venido sola, sino que para esos momentos de emoción tengo aquí a mi querido Headwing, que va a sufrir mucho en plan... ¡Ay, ay! He puesto los subtítulos en inglés para ver si puedo hacer yo traducción simultánea. Avalanche ha cambiado el estilo de su logo. ¡Wow! ¡Porky Games with Ardyn World! ¡Oh, Dios mío! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Oh, Dios mío! Dice que es un mix del gameplay y de cinemáticas. Se ve claramente. ¡Wow! ¡¿Qué piensas que haces aquí? ¡Wow! ¡Los Cesar! ¡Los Cesar! ¡Wow! 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 ¡Qué bonito! ¡Pedazo de gráfico! ¡Wow! ¡Los Cesar! ¡Oh! 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 ¡Los elfos! ¡Qué chungos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡El Gran Sano! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡El Sombrero Seleccionador! ¡Sí! ¡Go, go, Gryffindor! ¡Sí, por supuesto! ¡Guau, qué bonitos! ¡Ah! ¡Guau! Herbología, clase de pociones ¡Guau! ¡Vamos a atender a clases! ¡Guau! ¡Me gusta este profe! ¡Tiene buena vibra! ¡Guau! ¡Duelos! 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 ¡Sí, duelos! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Esto es gameplay! ¡Clase de pociones! ¡A ver, a ver! ¡Uh! ¡Este es de la familia de Snape! ¡Familia lejana! ¡Guau! ¡Vamos a poder hacer pociones! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos los jardines! ¡¿Y las escaleras que se mueven? ¡Mazmorras! ¡Y pasajes secretos! ¡Esto es gameplay! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Vamos a tener puzzles! ¡Guau! ¡Vamos a tener que resolver estos puzzles! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! Localizaciones icónicas que nunca hemos explorado ¡Oh! ¡Dobby! ¡Guau! ¡Guau! ¡Podemos reconocer algunas caras! ¡Hombre! ¡Nik ha sido decapitado! ¿Sin estar decapitado? Es Nick, ¿verdad? Pero no está decapitado Es Nick, ¿no? ¡Es Nick! ¡Es Nick! ¿No? ¿No? ¡Esto es gameplay! ¡Guau! ¡Tenemos minijuegos! ¡Pero ya está! ¡Solo me ponen eso de Quidditch! Oportunidades y aventuras alrededor del área de Hogwarts habilidades mágicas que aprenderás ¡Guau! ¡Un misterioso! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡La rebelión de los enanos! ¡Guau! ¡Se relaciona con Harry Potter! ¡Por eso no son muy... ¡Guau! ¡Esto es gameplay! ¡Guau! ¡Vamos a tener objetivos! ¡Alianzas! ¡Guau! ¡Qué chungos! ¡Qué chungos! ¿Quién eres tú? ¿Quién es este niño? ¿Por qué no me estás diciendo? Porque puedes... Porque puede que no quieras involucrarte en esto ¡Vámonos! ¡Hechizos y combate! ¡Pedazo de gráfico! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Algunos pueden encantarte e incapacitarte! guau me encantan las animaciones que hace guau qué guay y las físicas de la capa muchas maneras de encontrar la debilidad para destruir a los enemigos se mueve rápido guau ahora queda ahora con magic guau podemos mezclar varios hechizos en los combates guau el duelista máximo supremo guau es súper interesante me mola me mola hay que se te cae talentos y habilidades talentos y habilidades hay que completar desafíos y subir nuestras habilidades eligiendo nuestros talentos podemos elegir cuál talento es mejor para nuestro personaje para nosotros podemos comprar y realizar nuestro propia magia guau 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 pociones, hermología y bestias esto es como es un mix harry potter se encuentra con criaturas fantásticas bien, bien, bien bien, bien tenemos ayuda de estas plantas bien, bien guau las mandrágoras guau por favor no me lo creo guau 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 que lindo guau 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 guén que bien vamos a poder viajar alrededor del mundo y como ver esto guau compañías algunas habilidades pueden estar enseñadas por Algunos amigos que se pueden convertir en tus amigos Si desarrollas estas relaciones Te pueden acompañar en tu viaje Y pueden ser tu compañía Y aprenderás Sus historias ¡Ay, Lore! ¡Oh! ¡Oh! Y es como Mute Tenemos al rebelde De Bastion De Slytherin ¡Oh! ¡Qué vamos a tener amiguis! La habitación de los requisitos Te da lo que necesitas Y te lo da Te da espacio Para hacer crecer tus plantas Hacer tus pociones ¡Sabe! Seguro que es tu tatatatabuelo ¡Ay, qué mono! Te doy el cacetín Para que seas libre ¡Wow! ¡Oh! ¡El gato de la armión! Más allá De los muros del castillo No curiosidad ¡Hogsmeet Station! ¡Hogsmeet Station! Hay tiendas Que nos dan Todo lo que necesitamos Podemos comprar En las tiendas Ingredientes para pociones Semillas Para plantas mágicas Podemos cambiar La indumentaria De nuestro personaje Pero Hogsmeet Tiene un lado oscuro Una banda De magos oscuros Tenemos que evitarlos O Pues eso ¡Tenemos ciclos Nocturnos Y diurnos! Y estaciones Estaciones ¡Qué guay! ¡Wow! Algunas bestias Están Corroídas Por alguna Magia negra Misteriosa Las podemos rescatar Y las podemos curar En la habitación Que hemos visto Andes Las mazmorras Las famosas Madmorras ¿Por qué? Cuidaos Si las exploramos Habrá Que Habrá Master spells, befriend new allies, journey across a landscape never seen before, uncover ancient secrets, combat mystical threats, learn long forgotten mysteries, become the witch or wizard you want to be, yes, as you leave your unique mark on the wizarding world, here, in Hogwarts Legacy. ¡Wow! ¡Sí! ¡No me ha decepcionado para nada! ¡Oh! ¡Navidad! ¡Oh! ¡Las mejores navidades que vamos a tener sin duda! ¡Oh my gosh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los desarrolladores! A ver si puedo hacer traducción simultánea. La atención a los detalles, la pasión, el amor por esta marca, el tiempo que el equipo ha tenido ha sido desalumbrante. Nuestro equipo se ha excitado y ha puesto todo lo que los deseos de nuestros band para dárnoslo. ¡Wow! Este es el sueño que hemos... Este es el juego que hemos estado soñando durante más de 20 años. Es verdad. El lore del mundo mágico es tan rico es tan rico y ya teníamos todos los elementos y solo teníamos que construir el juego. Las películas han hecho con un mix y... ¡Wow! ¡Perdonad! Es que estoy súper excited. O sea, es como... Estoy asimilándolo todo. Qué bonito. Qué bonito. Queríamos estar seguros de que todo lo que podamos jugar fuera de verdad, ¿no? Querían hacer el mix de películas, libros, más la parte suya, ¿no? Es como meter una parte de la otra y hacer una coctelera de un cóctel. Teníamos todos los elementos y para crear este triple A, mundo abierto, RPG. Claro. Los fans nos preguntábamos qué hay más allá de Hogwarts, del bosque prohibido. Y ellos sienten que nos van a dar esas respuestas porque vamos a ver más allá de todo esto. Estamos creando una paleta blanca de oportunidades y maneras para explorar el mundo. Vamos a ver diferentes historias exclusivas para quienes estuvieron en el mundo. ¡Wow! Tú vas a ser un nuevo estudiante que empieza en la famosa escuela de Hogwarts en el quinto año, lo cual es muy inusual. Los fans de la serie conocerán la magia antigua de hace muchos años que en Hogwarts en sí misma mantiene. Mantiene y el avatar, el jugador, tiene la habilidad de tenerla y controlarla. El proceso de desarrollo... Madre mía, es que no puedo leerlo todo. ¡Wow! Los desarrolladores han estado releyendo los libros mogollón y mogollón de veces. ¡Wow! He ayudado a diseñar una pieza que nadie hasta ahora ha visto, que es la sala común de Hufflepuff. ¿Cómo tiene que lucir la sala común de Hufflepuff? Eso que es verdad. Es que hay casas que... Exacto. Y la mayoría va a ser un mundo mágico que no hemos tenido experiencia ni en pelis ni en libros. Es como el ancla que nos hace volver. ¿Cómo traer Hogwarts a la vida? Eso fue un gran reto porque todo el mundo conoce que Hogwarts es enorme. Así que necesitamos saber exactamente este pasaje para el juego. ¡Wow! Exacto. Hemos puesto un mogollón de secretos y habitaciones en el castillo. Han recreado importantes localizaciones. Y también hay otros lugares que solo están mencionados en el libro o solo ya se han eludido. ¡Wow! Dice que es muy duro traer este tipo de mundo por los detalles. Además, había un equipo de conceptos y que estudió historia, estudió arquitectura. La comunidad está ya queriendo mucho Hogwarts Legacy. Están muy emocionados. Este es nuestro Hogwarts Legacy. Esperamos que disfrutemos del State of Play del Hogwarts Legacy. Y están súper agradecidos de... Pues eso. Nos vemos en Hogwarts. ¡Wow! ¡Wow! Estoy... Que no tengo palabras. No... Para nada. Me he imaginado todo lo que he visto. Y necesito varias veces más para volverlo a ver. Una vez que ya esta emoción... Y asumir, ¿no? Todo ya esto que hemos visto. Y empezar a analizar en profundidad todos esos pequeños detalles y demás. Pero en general, me ha gustado mucho lo que he visto. Parece que se centra mucho en el tema de los duelos y tal. Y me ha gustado mucho la parte también de las criaturas. Es como he dicho, ¿no? Harry Potter se encuentra con criaturas mágicas. Y eso está muy guay. Y también esa parte que han metido que hay criaturas... Que se ve que están como corrompidas de magia negra. Y que nosotros las podemos curar. Eso me ha gustado muchísimo. Me ha faltado ver más del tema de las escobas. No he visto el estadio de Quidditch. Honestamente, me decepcionaría mucho si no hubiera esto. Es una parte importante en la vida de Hogwarts. Es un deporte. Por lo que los estudiantes de Hogwarts... Como se dice en inglés, Living Ford. Es... Cada vez que hay partido, están ahí todos a topísimo. Me decepcionaría mucho, francamente, si no hubiera esto. Igual, no lo han enseñado porque no lo pueden enseñar todo, obviamente. Y también me gusta el factor sorpresa. Pero sí que es verdad que me ha extrañado que ni siquiera... Así, en un primer vistazo, no haya visto ni el estadio de Quidditch. Ni nada. Pero bueno, todo está por ver. Y veo que vamos a tener que esperar bastante. Va a venir pues para Navidad. Pero honestamente... Creo que es un perfecto momento. La Navidad para mí es Navidades de Harry Potter. Y vamos a pasar a los tuits importantes que he leído. Por un lado, tenemos a Chandlet Woods. Que horitas después, durante madrugadas... Ha escrito que este momento todavía no se siente muy real para mí. Para mí tampoco. Mi primera revelación de un juego. Y está en una propiedad importante que tuvo una parte formativa de mi infancia. Desearía poder retroceder 20 años atrás y decirle a mi yo de 13 años que aquí es donde estoy hoy. Espero que todos disfruten lo que tenemos para mostrarles. A mí también me encantaría ir a mi yo de los 13 años y decirle... Oye, que vas a tener que esperar hasta ser adulta. Pero vas a tener el juego donde tú vas a crear tu propia historia en el mundo mágico. Y es que... Vamos. Estoy flipando aún. Espero que os haya gustado mi vídeo reacción. Como habéis podido ver, solo me he estado disfrutando básicamente del State of Play. Me he ido fijando en cosillas pero no haciendo el análisis. Pero no se os preocupéis porque el vídeo con el análisis profundo va a venir. Y ahora sí me voy a poner a leer todas las informaciones. Y os las voy a trasladar como ya veis que estoy haciendo. Y también quiero aprovechar y daros las gracias por todos los comentarios que me habéis ido dejando a lo largo de los vídeos que he hecho del Hogwarts Legacy. Sin duda voy a estar a topísimo generando más contenido del Hogwarts Legacy. Y ya os lo digo que una vez que este juego caiga en mis manos... Edición coleccionista, por supuesto. Voy a subir gameplays en mi canal así que yo lo único que os puedo decir es que si no estáis suscritos en mi canal que os suscribáis. Y activéis la campanita de YouTube para recibir de alertitas porque ya os lo llevo diciendo varios días. Pero yo insisto de que voy a seguir a topísimo subiendo vídeos del Hogwarts Legacy. Y por supuesto si os ha gustado mi reacción pues regaladme un mágico like. Yo os veo muy muy prontito con ese vídeo análisis de este gameplay extendido. Y solo me queda daros muchos besitos mágicos a todos y a todas magos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!